¿Qué pasa artistas, hermanos, campeones número uno? Súper buenísimos días, como pueden ver son aquí las 7.26 de la mañana Estoy emocionado por hacer este video ya que es algo que no me esperaba hacer para nada, para nada Y es un video en el cual quería mostrar literalmente como es un día normal en mi cuarentena Ya saben que obviamente es un cambio de rutina que ha repercutido en literal todo el mundo Y quería compartir aquí ahora en YouTube como son mis días normales en la cuarentena estando en México Bueno también lo primero son me preguntarás mi pelo pues me acabo de echar un poco de agua Porque literal me despierto y pues todo el pelo hacia el portavoz me he tenido que echar un poco de agua Pero obviamente pronto ya me peinaré y pues bueno comenzamos Lo primero que suelo hacer es pues obviamente levantarme, tomarme un poco de yacules para tener algo en el estómago Porque aquí como pueden ver pues tengo clase yo en línea aquí a través del mismo YouTube Entonces tengo que despertarme temprano, hacer aquí los apuntes en el cuaderno Tengo ahorita dos horas de administración de la producción y tengo también una hora de física Así que nos vemos cuando acaben mis clases Bueno ahí literal pueden ver como la maestra nos está dejando una tarea por el gran classroom Y pues ni modo esto es algo que también a muchos nos ha parecido un poco molesto a la hora de entregar tareas, trabajos Pero pues ya que se le va a hacer ha sido parte de tener que lidiar con esta cuarentena Y tener que lidiar con el asqueroso virus este Bueno hermanos incluso ya me he cambiado, ya me he peinado Aquí como pueden ver son las 10 y 1 de la mañana Es el horario en el que acabo las clases Estuve dos horas de administración de la producción Una de física y me están llegando los mensajes de mis amigos Ya que pues así para decernos un rato nos platicamos, nos contamos cosas Este, algo típico, algo para descaerse un poco Y ahorita lo que haré más o menos en estas dos horas próximas Una hora y media Será este, inventar acabar, intentar entregar unos trabajos que tengo pendientes para la semana que entra Son los trabajos del primer parcial Y pues nada, nos vemos cuando vaya a hacer otra cosa Este terminando las tareas Y pues, eso Lo que también estaba a nada de aclarar es que Bueno, si has visto mi canal Obviamente sabrás que por mucho tiempo yo tenía el nombre de Combat Clover 21 Y de repente me dirás Oye, ¿por qué has cambiado el nombre? Y has puesto literal tu nombre Bueno, no es porque yo lo haya querido cambiar Sino porque tuve que, ¿sabes? O sea, como te digo Yo tomo clases por YouTube Entonces a la hora de comentar Obviamente aparecía mi nombre Mi nombre de Combat Clover Y pues, era un problema porque Que quién eres, que no sé qué Que quién es este alumno Que en mi lista no está este Era, pues, bro Entonces tendré que cambiar el nombre Al menos en lo que termina la cuarentena En lo que terminan las clases así de este modo Entonces era como Yo dije, bro, me preguntarán Los suscriptores que por qué me cambia el nombre Que quién es Luis Luis soy yo, por si no saben Y pues nada, obviamente Antes de empezar con la tarea Eso era lo que iba a aclarar Y pues, ahora sí hermanos Nos vemos cuando esté por terminar Bueno, pues he acabado Como con lo más sencillo Por así decirlo De mientras Era un apunte Y una actividad De la materia de ayer Que era Derecho 3 Es Derecho Fiscal Y la maestra tuvo problemas ayer Con el internet La cosa es que no No tuvimos clase ayer Y nos mandó las diapositivas Y pues de ahí Copié el apunte Ya hice la actividad Ahorita son 10.55 de la mañana Y Pues un poco de hambre Ya como que hace Así que Es hora de desayunar Bueno hermanos Pues la hora de desayunar Ha llegado Aquí tenemos Obviamente Un buen refresquillo Que No es muy saludable Pero Está rico para Para acompañar el desayuno Claro Aquí tenemos también Nuestros sándwiches de huevo Y unos buenos frijoles Para Empezar Y recargarnos de energía Un provecho hermanos Bueno pues Terminé de desayunar No me tardé Tantísimo en desayunar Porque como pueden ver Ahorita son 12.25 De la tarde No me tardé Dos horas En desayunar O más de una hora En desayunar Lo que pasa es que Pues terminé de desayunar Me puse a editar Las pequeñas O las pocas partes Del video Que llevo hasta ahorita Y creo que está quedando Bastante bien Podría Interesar Y Pues nada También me quedé aquí Hijo en un ratillo videos Y ahorita Y ahorita pues puede que juegue un rato Que mi mamá La termine de ocupar Y yo tal vez jugaré Ahorita Un ratillo Y ahorita de unas más o menos dos horas dos horas y unos 24 minutos son exactamente las 2 49 ahorita y le dediqué un un par de orillas al fortnite ahí estuve quedando top 5 muchísimas partidas que no no puede ganar pero estoy muy cerca y dale like aquí también si quieres que haga así un vídeo de mis mejores jugadas en fortnite así como lo hice con rainbow six puede que lo haga con fortnite y apoya este vídeo ahorita voy a jugar un poco al warzone un estilo muy parecido el de los dos juegos pero para mí para mi gusto warzone es mucho más difícil así que vamos a jugar un ratillo más bueno pues aquí estamos unas más o menos casi tres horas creo dos y media más o menos bueno aquí ya otra vez mandando mensajes que hace aquí valedor tonatiusito el mismo que me ha interrumpido en el vídeo de las 36 cosas sobre mí ese mismo chaval me ha interrumpido pero bueno justamente estaba jugando con él ahorita mismo nos hemos echado duos de fortnite hemos jugado unos partidos de rocket league y ahorita vamos a seguir con buen minecraft para para recordar buenos momentos ya mira por aquí tengo 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 al tío tengo al tío que esté de leprestó aquí mismo conmigo en el mundo de minecraft y ahí lo pueden ver Nuestra skin que es la misma Porque no sabemos como ponerlas en el minecraft De Xbox pero mira Le esta mandando un saludo a todos y que se suscriban A su canal también dice Bueno pues de nueva cuenta Estoy aquí ya Son casi O no a ver que hora es Son exactamente Las 6 y media De la tarde Termine de jugar ya Pasé bastante tiempo jugando Me vas a decir oye no hiciste tu tarea Que dijiste que ibas a hacer que no se que Bro mi mamá tiene mucho trabajo Y le preste la computadora Y pues yo me quedo jugando Y ahorita voy a hacer un poco de ejercicio De ejercicio Ya que pues estar saludable Durante la cuarentena y en esos tiempos de enfermedad Es importante Y pues nada también Deberían hacer un poco ustedes Para mantenerse sanos Y así todo Bien Y pues haré unos 50 minutos más o menos Una hora Y volveremos para ahora Si hacer un poco de tarea Bueno pues Hemos terminado La gran rutina De ejercicio Que nos propusimos Son las 7.39 de la noche Bueno de la tarde Ya casi va a hacerse Un poco de noche Ahorita obviamente Después Del gran desgaste Pues toca ir a comer Y pues nada Seguimos aquí hermanos Bueno pues Llegó literal La hora de la comida Y para eso Tenemos una buena ensalada De manzana De manzana De zanahoria Con pepinos Y dos carnes De pollo Para recargar Y hacer proteína Y para que ayude A nuestro sistema Y todo eso Comer sano Bueno pues Aquí estamos de nuevo Son ya exactamente Casi las 9 de la noche Falta un minuto Para que sean las 9 de la noche Me he tardado un poco en comer Sí pero Pues así soy Me tardo en comer a veces Y pues también me quedé viendo Unos cuantos videos en YouTube Y ahora sí Voy a proceder con Mi tarea Son Llevo Voy a empezar con 26 páginas Que llevo ya de trabajo Son Son 12 trabajos Llevo 6 hechos Pero aquí Quise adelantar un poco Porque estos son para la próxima semana Para el 15 de junio Y pues nada Prefiero Adelantar esto Porque en verdad Es demasiado Bueno Aquí me encuentro de nuevo Y creo que por hoy Voy a parar un poco Empecé con 26 páginas Y quién sabe cuantas palabras Ahí estamos en la página 30 Este Llevo ya 8 trabajos completos De 12 Que son Ya nada más me faltan 4 Los hago entre Mañana miércoles Jueves, viernes Sábado y domingo Que es fin de semana Por cierto Este video lo verán El día viernes Entonces Si digo esos días Me estoy refiriendo a esta semana Que acaba de pasar No Nada más que estoy subiendo el video Otro día Porque pues en lo que lo edito En lo que lo Lo renderizo Y todo eso pues Se tarda un poco Y obviamente no iba a quedar El mismo día Y pues como pueden ver Hice casi una hora Son las 9.50 De la noche ya Este Como acabo de hacer Bueno no acabo Ya hice ejercicio Hace bastante tiempo Pues no No me he bañado Así que eso es lo que Procederé a hacer Y miren De hecho este es mi próximo trabajo Investigar El impacto económico En México Sobre el COVID-19 El tema que nos está afectando A todo mundo ahora Pero vale Pues ya que se le hace Y pues nada Hermanos Aquí procedo A bañarme Por fin Bueno hermanos Me he terminado De bañar En la última Actualización Por así decirlo Fue a las 9.50 Ahorita son Las 11.2 Ya de la noche Y pues literalmente Aquí acaba un poco el día No me tardé una hora Y diez minutos Bañándome Hice Me quedé haciendo Unas cosillas más Después de que Terminé la tarea Este Me quedé platicando Con unos amigos Por messenger Más cosas así Que pues obviamente No me bañé Ni empleé Una hora Más de una hora Bañándome Entonces no Pues ahorita ya Voy a cenar Una última cosilla Que está ahí En el plato este De aquí atrás Que es un yogurcito Así como un tipo Colación Y pues ya nada más Para irme a dormir Porque mañana tengo Otra vez clase en línea A las 8 de la mañana De 8 a 10 Voy mañana Voy a la escuela Mañana Entonces pues nada Aquí sería el final Del video Y pues así es como es Un día Compartiendo un día mío En cuarentena Así es como estoy pasando La cuarentena Casi todos los días Literal No salgo de mi casa Y Sí Hablando sobre eso México Que es donde yo estoy Y en la capital En la ciudad de México Que es lo más afectado Del país Sí les digo Que de verdad Si no tienen Por qué Salir de la casa Solamente Si es esencial Y muy importante Esa actividad Que vayan a hacer Fuera de su casa Solamente para eso Salgan Ya que pues Se está desbordando Casi casi Los contagios Estos últimos días Y pues nada Creo que ya todos En todo el mundo No solamente en México Sino en todo el mundo Están Cansados Y ya están Fastidiados De todo lo que Nos vino a ocasionar Esto Y pues nada Creo que podemos Contribuir de esa forma Respetando cuarentena Respetando distancia Sobre todo Y Pues nada Así es como termina El video de aquí Me despido hermanos Buenísimas noches Y Nos vemos En un próximo video Recuerda Darle like Y si es primera vez Que ves uno de mis videos Y te gustó No olvides para nada Suscribirte En el botón De aquí abajo Así es hermanos Nos vemos Y Pasen Aunque sea Difícil Intenten pasar Una buena cuarentena